Es una especie extinta de cocodrilos que vivieron en el Pleistoceno. Es el cocodrilo más grande que se conoce, pudiendo llegar a crecer hasta más de 8 metros de longitud. Se diferencian de los demás cocodrilos por su amplio hocico. Los fósiles que se han encontrado se encuentran en el Museo Nacional de Kenia. Ahora la especie más grande de cocodrilo conocido en la actualidad son los cocodrilos de agua salada, llegando a medir en promedio de 4,3 y 6,7 metros de longitud.